¿Cuando piensas en animales venenosos, qué es lo primero que te viene a la mente? Las arañas, escorpiones, serpientes, medusas... La mayoría de los animales más venenosos del mundo son reptiles, arácnidos o animales marinos, aunque existen algunos mamíferos como veremos más adelante. Así que aquí te dejo los 12 animales más venenosos del mundo. PES GLOBO El pez globo puede ser lindo, pero también es muy peligroso. La mayoría de los peces globo nadan en las aguas que rodean a Japón, China y Filipinas, así como parte de México. La piel del pez globo, tejido muscular, hígado y gónadas, todos tienen una toxina conocida como tetrodotoxina. Si tienes tan mala suerte como para consumir esta toxina, seguramente experimentarás una sensación de hormigueo, ardor en la boca, náuseas, dolor de cabeza y problemas del habla y de coordinación. Si ingieres demasiado, experimentarás convulsiones, parálisis, arritmia cardíaca y finalmente la muerte. CARACOL CONO Este caracol de concha en forma de cono contiene una criatura que puede ofrecer un veneno seriamente peligroso. Los síntomas leves pueden incluir dolor, inflamación, entumecimiento y hormigueo. Si recibes una alta dosis de veneno, experimentarás pérdida de visión, insuficiencia respiratoria y parálisis muscular y eventualmente la muerte. No hay un antiveneno disponible, por lo que no hay manera de tratar a la víctima. Debido a esto, el caracol cono es considerado como uno de los animales más peligrosos del mundo. De hecho, este animal también es conocido como el caracol cigarro, debido a que tras una picadura tan solo te daría tiempo a fumarte un último cigarro antes de morir. ESCORPIÓN AMARILLO El escorpión amarillo o escorpión palestino amarillo, tiene un color amarillo pálido, con apariencia traslúcida y por lo general se encuentra en el medio oriente y norte de África. Si bien puede parecer delicado y efímero, la amenaza que representa este escorpión es bastante importante. El veneno puede causar una gran cantidad de dolor, así como insuficiencia respiratoria. Las personas con problemas del corazón o alergias son particularmente propensos a morir a causa de su picadura. También existe el riesgo de reacciones anafilácticas. En muchos casos la causa final de la muerte ha sido un edema pulmonar. PEZ PIEDRA Los buzos deben de tener mucho cuidado con este pez venenoso, que se disfraza con su camuflaje y puede mezclarse fácilmente con las rocas en el lecho marino. Por lo general, el pez piedra se encuentra merodeando por el trópico de Capricornio. Las espinas en la espalda de los peces tienen una toxina que puede causar inflamación, necrosis de los tejidos, parálisis, shock y finalmente la muerte. Mientras que la toxina es tratable, el tratamiento debe realizarse inmediatamente, siendo generalmente difícil o imposible si se obtiene la toxina mientras estás nadando a lo largo del fondo del mar, ya que el pez piedra es bastante mortal. Si es posible, la víctima debe sumergir el sitio de la herida en agua caliente durante su traslado al hospital más cercano. Serpiente Tipán Muchas serpientes son venenosas, pero la Tipán es una de las más mortales en el planeta. Esta vive en Australia y tiene una neurotoxina en su veneno, que es capaz de matar a una persona en tan solo 45 minutos. Afortunadamente, la mordedura puede ser tratada enseguida. Sorprendentemente, no se tienen registradas muertes causadas por esta serpiente. Su dieta está compuesta predominantemente por pequeños roedores, pequeños pájaros y ratas. Los mata aplicándoles rápidamente múltiples mordeduras, inyectando su veneno en las víctimas. Dragón de Komodo Existen muy pocos lagartos venenosos, lo que es un poco sorprendente dado el número de serpientes venenosas. Si existe algún lagarto que no quisieras que fuera venenoso, ese sería el más grande y el más malo de todos ellos. El dragón de Komodo De hecho, hasta el 2009 nadie sabía que el dragón de Komodo era venenoso. Los investigadores creen que el método preferido de este gigante lagarto de matar consiste en dar una mordida infestada de bacterias, lo cual infecta a su presa. El dragón entonces acecha a la víctima como su sombra hasta que cae varios días después. 5. Viuda Negra Posiblemente la más infame de todas las arañas. La viuda negra es responsable de más picaduras que cualquier otra araña conocida. Hasta 10 mil picaduras al año se registran en Australia y uno de sus lugares favoritos para acechar es debajo de los asientos de inodoros al aire libre. El veneno de estas arañas solo es superado en fuerza al de la araña brasileña. Aparte de la dolorosa mordedura, una condición secundaria conocida como el atrodectismo puede aparecer. Esta condición potencialmente fatal provoca síntomas tales como hinchazón, calambres abdominales, náuseas y sudoración. 6. Pulpo de anillos azules Este pequeño pulpo es aproximadamente del tamaño de una pelota de golf. Y podría posarse fácilmente en la palma de tu mano. Sin embargo, definitivamente no quieres que esto pase, ya que está muy cerca de ser el animal más venenoso del mar. Son fácilmente reconocidos por sus anillos de color azul y negro y por su piel de un color amarillento. Estos pulpos viven alrededor de Australia, Japón, Indonesia, Filipinas y Papúa, en Nueva Guinea. El veneno de este animal puede causar ceguera, náuseas, parálisis e insuficiencia respiratoria, así como la muerte. 7. Araña brasileña Esta araña, también conocida como la araña bananera, es regularmente confundido con la araña de seda de oro, debido a que esta especie de araña tiene una coloración amarilla brillante y es también a menudo conocida erróneamente como araña bananera. Las arañas de seda de oro son relativamente inofensivas, a pesar de su aspecto terrible. Las arañas brasileñas, por el otro lado, decididamente no lo son. Estas son catalogadas como el animal más venenoso del planeta, según el libro Guinness de los Records en 2007. La alta dosis de serotonina en el veneno de la araña brasileña es extremadamente doloroso. Las neurotoxinas presentes pueden causar parálisis y muerte. 8. Cobra real Las cobras tienen una reputación de ser mortíferas Por lo general se encuentran en las selvas de la India y China. Es la serpiente venenosa más grande que existe. El promedio de su longitud es de 3.7 metros, pero algunas llegan a alcanzar un tamaño de 5.5 metros. Es una serpiente delgada, de color oliva o pardo con ojos de color bronce. Son reconocibles por sus amplias capuchas y son capaces de escupir sus toxinas, la cual es inmensamente dolorosa y una vez que entra en el torrente sanguíneo puede causar la muerte en un tiempo muy corto. 7 mililitros de veneno de este animal es suficiente para matar a un elefante o 20 seres humanos. 9. Cubomedusas Llamadas comúnmente avispas de mar por su peligroso veneno, esta medusa es considerada como el animal más venenoso del mundo. Flota en las aguas circundantes de Asia y Australia y es tan transparente que es casi invisible si no la estás buscando. Una vez que la toxina llega a la sangre, la presión arterial aumenta. Esto puede conducir a un ataque al corazón y finalmente la muerte. Si eres picado por una de estas medusas, no apliques hielo ni calor. Si tienes un poco de vinagre, intenta empapar la herida durante media hora mientras conduces al hospital más cercano por ayuda. 10. Ornitorrinco La mayoría de la gente, incluido yo, hasta hace poco, no tienen ni idea de que no existen los mamíferos venenosos. Bueno, existen unos pocos de hecho. Pero mientras que algunos solo utilizan venenos de las plantas y preparan sus garras de esta manera, otros realmente producen su propio veneno. Por eso es que este animal ocupa el primer lugar de esta lista. Teniendo en cuenta sus muchas características extrañas, no es del todo sorprendente que, además de ser medio ave, los ornitorrincos también pican como abeja. El ornitorrinco macho está armado con un conjunto de duras espuelas sobre sus patas traseras. Estas tienen una ranura, la cual canaliza el veneno producido en las glándulas crurales a la punta afilada que se utiliza para inyectar la toxina. Algunos de estos animales son fáciles de evitar, mientras que otros pueden presentar más de un desafío. Pero ahora que ya sabes cómo se ven y los tipos de peligros que representan para la vida humana, debes estar mejor preparado para moverte a su alrededor en la naturaleza. Afortunadamente, existen antivenenos disponibles para muchas de estas toxinas, y un rápido tratamiento médico a menudo puede salvar la vida de la víctima. Eso es todo amigos, espero que te haya gustado este video, no olvides darle click en suscríbete, te lo agradecería mucho. Si tienes algún comentario déjamelo saber, dale like si te gustó y compártelo con tus amigos. Nos vemos la próxima semana.